Hola, en este pequeño tutorial voy a enseñarte a hacer un corazón de papel con colores entrelazados. Vamos a necesitar hojas de colores, una regla, una pluma, lápiz o lapicera, un borrador, un compás y unas tijeras. Comenzamos tomando una hoja y vamos a doblarla por la mitad. Marcamos bien el doblez y con la regla vamos a hacer marcas de 2 centímetros cada una. 4 marcas de 2 centímetros. Hacemos una medida de 8 centímetros también, de tal forma que vamos a tener un cuadrado al final. Ustedes pueden hacerlo del tamaño que quieran, pero en este caso yo lo estoy haciendo de 8 por 8. Pueden hacerlos más chicos o más grandes. Sin embargo, mientras más chico sea el cuadrado, más difícil va a ser hacer el entrelazado. Hacemos las mismas marcas en la parte superior. Y con la misma regla vamos a unir cada una de las marcas con su correspondiente para obtener al final 4 rectángulos. De esta forma. Lo que vamos a hacer ahora con el compás, ponemos la punta en medio y la otra punta en uno de los extremos y hacemos un semicírculo. A continuación lo que vamos a hacer es recortar con mucho cuidado la figura. Tratando de seguir la línea, puesto que mientras mejor es recortada esté, más fácil va a ser el entrelazado. Ya que recortamos la parte superior, procedemos a recortar cada uno de los rectángulos. Prestando especial atención en recortar medio centímetro más aproximadamente de cada uno, como se muestra en la figura. Hacemos lo mismo con el segundo color. Y con mucho cuidado, para no romperlo, borramos las marcas que hemos hecho con el lápiz anteriormente. A continuación vamos a voltear la figura de esta forma para que sea más fácil hacer el entrelazado. Ya que hemos terminado con esta, hacemos lo mismo con la otra figura. Ahora viene la parte divertida. Tomamos los dos recortes y vamos a meter la primera tira roja adentro de la primera tira café, de esta forma. Posteriormente, la segunda tira café vamos a meterla ahora en la primera tira roja, como se muestra en el video. Hacemos lo mismo que el primer paso, metemos el rojo adentro del café. Y por último, la última tira color café, vamos a introducirla adentro de la tira color rojo. Podemos ver que ha quedado una especie de tejido. Y lo que vamos a hacer ahora es subir el tejido hasta donde comienzan las líneas cafés. Con este primer paso ya nos podemos dar una idea de cómo tiene que quedar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar la segunda tira roja, pero esta vez vamos a introducir la tira café adentro de la tira roja. Lo contrario que el primer paso. Lo que resta de la tira roja ahora lo introducimos adentro de la segunda tira café. Enseguida, la café la vamos a meter adentro del rojo. Y el último trozo de tira rojo lo vamos a meter adentro de la tira café. Vamos a hacer este mismo procedimiento hasta terminar con cada una de las tiras. Conforme vayamos avanzando, vamos a notar que nos va a hacer más difícil introducir las últimas tiras, por lo que queda menos espacio. Sin embargo, como este es un corazón bastante grande, no va a ser muy complicado. A continuación, estoy metiendo las últimas dos tiras. Y ya tenemos listo nuestro corazón de dos colores entrelazados. Ahora lo que resta por hacer es darle una utilidad, algo creativo, algo que se les pueda ocurrir. Yo les voy a dar unas ideas de lo que a mí se me ocurrió regalar adentro de este pequeño corazón. Podemos adornarla con unas plumas de gel. Podemos también hacer pequeños dibujos en cada uno de los cuadros. Y básicamente la imaginación es el límite. Por ejemplo, adentro de este corazón voy a meter una carta. En otro corazón puedo meter una paleta. En este que es más pequeño, he metido unas fotografías mías. Y si tenemos mucha paciencia, podemos hacer corazones mucho más chicos. Pero por supuesto, un poco más difíciles de elaborar, más tardados. Pero si hacemos un corazón lo suficientemente pequeño, podemos hacer algo como esto. Que puede ser utilizado como separador de páginas de los libros. Y bueno, estas son apenas algunas ideas que se me ocurrieron para darles un uso creativo. Ustedes pueden hacer prácticamente lo que quieran con ellos. Y bueno, pues espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Y nos vemos a la próxima. Hasta la vista.